Para tu auditorio, querido Joaquín, esta es la tercera mejor encuestadora del país, no lo digo yo. ¿Ligada al país? No, lo dice el análisis de las encuestas que sí acertaron en la última elección del Estado de México. Esta, que es una de las mejores encuestadoras, que lo hace bien y lo hace de manera profesional, no las encuestas que le gustan a la señora Shemón. No, a ver, ¿yo qué pienso? Me parece que no hay que despreciar ni hacer menos a las juventudes, las juventudes no queremos regresar al PRI, o sea, pensar en que el PRI y el PAN vuelvan a gobernar es pensar en la represión, en el autoritarismo, en gobiernos que hacen de la gobernanza un modelo de negocios, o sea, los jóvenes quieren, por eso es que Maynes puede robarles el segundo lugar. Amigos y amigas que tengan excelente día, mira como Ciclali Hernández se ríe a carcajadas de la paneaguada de Kenia López. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like, dejen sus comentarios y vamos a ver el tremendo ridículo que hace la panista de Kenia López porque lleva unas encuestas donde la candidata de los paneaguados, la candidata de Xochitl Galvez, ya empató a la doctora Claudia Sheinbaum, pero amigos Ciclali Hernández no aguantó la risa y se ríe a carcajadas porque es ridículo lo que está diciendo amigos esta señora panista, de verdad ya le hace falta un tornillo a esta señora porque su propio periódico El Reforma, amigos manda ya al tercer lugar a la panista Xochitl Galvez. En segundo lugar se encuentra el Movimiento Ciudadano con Maynes y la doctora Claudia Sheinbaum se encuentra en las nubes. Pues amigos no hay posibilidad de que le ganen a la doctora Claudia Sheinbaum, pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en este tremendo debate y cómo Ciclali Hernández se ríe a carcajadas de la panaguada de Kenia López, pues vamos rápidamente con la información. No, a ver, yo qué pienso, me parece que en efecto hay dos visiones de proyecto, yo soy demócrata, está ahí en medio del Movimiento Ciudadano aunque pues todo pinta que se van a pelear probablemente el segundo lugar entre el PRIAN y MC, ahora traen este ridículo intercambio de que uno declina, etcétera, pero me parece que está muy clara la tendencia, yo lo decía la mesa pasada, el respaldo del presidente López Obrador no es menor, la intención de voto hacia la doctora Claudia Sheinbaum en prácticamente todas las encuestas es con una amplia ventaja, se realizó un simulacro en universidades la semana pasada, la mayoría también de las juventudes estudiantiles pues le dan su respaldo a Claudia Sheinbaum, me parece que el contraste de proyectos, de ideas, yo insisto, Xochitl Galvez esta manera en la que le han secuestrado a los partidos me parece que no la ha logrado posicionar en qué es exactamente y qué es lo que está planteando. Bueno, después de los dos debates que ha habido, al contrario, Xochitl ha tenido más negativos y a mí me parece que este último debate que además, ojo, se da en una fecha en la que va a marchar esta supuesta expresión ciudadana en la que salieron varios en nombre de la democracia, de la defensa del INE y que ahora por los principales oradores Joaquín van a ser Xochitl y Taboada lo cual pues seguramente hará que se decepcione a algunos que sí creían que era una expresión ciudadana entonces bueno, vamos, estamos ya por cerrar las campañas yo estoy convencida de que vamos a ganar decirle a quienes van a votar por la transformación pues que no nos confiemos, por supuesto, pues todavía falta ir a votar este 2 de junio hay que votar, no solo queremos que Claudia tenga además una mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y pues hay nueve gubernaturas en juego también entonces va a ser muy interesante lo que pasa este 2 de junio sin confiarnos, sin falsos triunfalismos prácticamente me parece que hemos ganado desde hace tiempo la discusión pública en la necesidad de que no queremos que vuelva el PRIAN al gobierno y que queremos seguir construyendo un país diferente que en seis años, por supuesto, no ha sido posible del todo pues mira, varias cosas que ha dicho aquí la compañera me parece que se hacen obligado a precisar o a corregir primero que nada, esta semana publicó México Elige para tu auditorio, querido Joaquín esta es la tercera mejor encuestadora del país no lo digo yo ¿Ligada al país? no, lo dice el análisis de las encuestas que sí acertaron en la última elección del Estado de México esta que es una de las mejores encuestadoras que lo hace bien y lo hace de manera profesional no las encuestas que le gustan a la señora Sheinbaum las cucharadas, las que por cierto el mismo Ebrard litigaba cuando estaban en la interna de Morena no esas encuestadoras pagadas y cucharadas sino esta encuestadora lo que dice es que Xochitl Galvez y la señora Sheinbaum no la muevas ahí está tienen un empate técnico la diferencia es de 1.5% Joaquín y no solamente esta encuesta también la encuestadora de Masip ha publicado esta semana y dice que la diferencia es de dos puntos claramente a ver cuál es la diferencia entre una y otra no entiendo son dos encuestadoras distintas este es Masip y este es México Elige y aún no si fueron reales que son dos encuestadoras esta encuestadora una que recibe dinero al mejor postor y la otra ligada me pidieron que ya no te interrumpiera en ambas vamos ganando pero si es necesario interrumpir por supuesto yo lo haré pero mira en esta encuestadora es la tercera mejor encuestadora y esta de Masip que puede no gustarte pero es la cuarta mejor encuestadora porque se acercan a la realidad de las elecciones déjame decirte una cosa a propósito de ese comentario que hiciste sobre las universidades quiero felicitar mi querido Joaquín desde este programa tan visto tan escuchado a los universitarios de este país el día de ayer el ITAM hizo un ejercicio no un ejercicio cuchareado gracias señor no un ejercicio cuchareado no un ejercicio manipulado por Ackerman en la UNAM yo soy de la facultad de derecho de la UNAM que lamentable que esos ejercicios que se hicieron en la UNAM por cierto nada más por darte un dato en la facultad de economía participaron solamente 384 alumnos de un total de 9,900 alumnos esto es solo el 4% en esos ejercicios que tanto les gusta presumir a los señores de Morena y que por cierto ese 4% la mayoría fue manipulado y acarreado a propósito de los señores de Morena pero miren la juventud de este país dice exactamente esto felicidades a los alumnos del ITAM el día de ayer votaron yo confío en todos los estudiantes bueno hay una cantidad de universidades públicas y privadas en el país es que en la facultad de economía solamente fue el 4% y fueron hay que fomentar más participación entre otros personajes por Ackerman que ya sabemos como le encanta manipular pero mira que dice esta digamos esta universidad que también respeto como respeto las públicas respeto también las privadas lo que dicen los alumnos del ITAM es que el 71% va a votar por Xochitl Galvez el 11.9% por Claudia Sheinbaum y el 16.9% por Álvarez Maynez sin lugar a dudas los jóvenes en este país van a acompañar a Xochitl Galvez porque saben que se necesita certeza de educación la posibilidad de conseguir un buen trabajo la necesidad de tener un patrimonio propio y todo eso solamente lo van a obtener con un nuevo gobierno con un gobierno distinto y con un gobierno que les permita salir adelante a todos los jóvenes de este país yo pienso que esa es una de las razones por las cuales van a perder porque menosprecian a un sector de la población o sea yo todo mi respeto a estudiantes de todas las universidades hay cierta lógica en que en el ITAM ganes Xochitl Galvez pero yo no despreciaría y todo mi reconocimiento a las y los estudiantes en todas las universidades del país que hicieron un simulacro nacional donde Claudia Sheinbaum ganó con amplia ventaja me parece que no hay que despreciar ni hacer menos a las juventudes las juventudes no queremos regresar al PRI o sea pensar en que el PRI y el PAN vuelvan a gobernar es pensar en la represión en el autoritarismo en gobiernos que hacen de la gobernanza un modelo de negocios o sea los jóvenes por eso es que Maynes puede robarles el segundo lugar porque le ha llamado a dirigir pues Maynes le robó en segundo lugar a Claudia Sheinbaum en el ITAM pero bueno porque más le ganó Maynes vamos a ganar la presidencia de la república con Claudia Sheinbaum vamos a seguir transformando este país y el sistema político de partidos actual tiene que o sea yo creo que va a ser el peor golpe de realidad para el PRI y para el PAN yo no sé si se autoengaña no sé si lo creen también entiendo que tienen que venir aquí a decir que van a ganar sin embargo me parece que el 2 de junio tendrá será un segundo llamado después de lo que pasó en 2018 a los partidos de siempre a reconstruirse pareciera y a mí me parece muy lamentable que están utilizando a Xochitl Galvez para construir cierto nivel de votación que permita llevar a Lito Moreno a Marco Cortés a Naya que está prófugo de la justicia una serie de impresentables que van que ya están asegurados en sus primeros lugares de la lista pluri y que con la votación que tenga el PRI y el PAN van a llegar es a lo que pareciera que le está apostando las dirigencias de los partidos y pues me preocupa esta narrativa que traen del empate técnico bueno aún si fueran ciertas las van cabezando Claudia yo no confío en estas dos encuestadoras una está ligada al PAN la otra es poco confiable sin embargo decirle a la ciudadanía sabemos que la mayoría de la población quiere que siga un cambio va a darle su respaldo a Claudia Sheinbaum salgamos a votar este 2 de junio porque el PREAM va a hacer todo lo posible y aquí en la ciudad yo lo he dicho varias veces están haciendo un intento de compra de votos están tratando de mentirle a la iglesia que Claudia va a cerrar las iglesias o sea la manera en la que ha jugado políticamente el PREA es generar odio generar terror generar miedo y tratan de que un sector de la población salga a votar y vivimos en una democracia que vote todas y todos de manera libre pero decirles a quienes simpatizan con nosotros no nos confiemos hay que salir a votar este 2 de junio Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de este país vamos a conquistar la mayoría legislativa porque para esos temas de seguridad necesitamos jueces honestos necesitamos una reforma al poder judicial y vamos a iniciar otra etapa de la vida pública de este país donde yo creo que el PRI y el PAN vivirán en su peor momento bien llegamos hasta aquí bueno amigos así así es lo que está ocurriendo ya esta panista de Kenia López se le bota un tornillo y hace tremendo ridículo nacional ahora vamos a ver cómo amigos ya hasta el periódico Reforma pone al tercer lugar y manda al tercer lugar a la candidata de la oposición a la panista Xochitl Galvez y aquí vemos amigos cómo Maynes rebasa a Xochitl Galvez en Jalisco encuesta coloca a Claudia Sheinbaum con amplia ventaja y esto es lo que estaba publicando amigos el periódico Reforma donde este medio chayotero es el medio que ha ocultado mucha corrupción de los paniaguados y de los priistas y hasta este periódico ya mandó al tercer lugar a la candidata de la oposición a la paniaguada de Xochitl Galvez esto es lo que estamos viendo amigos de cómo el periódico Reforma le da un 17% a Xochitl Galvez en mes de mayo y a Jorge Álvarez Maynes un 18% el mes de mayo y con la doctora Claudia Sheinbaum un 65% en el mes de mayo la pone hasta las nubes a la doctora Claudia Sheinbaum este periódico que le ha ocultado muchas corruptelas al pueblo de México de la oposición de donde saca la paniaguada de Kenia López que ya alcanzaron amigos Xochitl Galvez ya alcanzó a la doctora Claudia Sheinbaum es ridículo lo que está diciendo si les gustó toda esta información comparten en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós